Presidencia de Panamá desmiente a Petro, no hay cierre por sequía en el canal. Sin embargo, la administración del propio canal de Panamá confirmó el atasco de 134 buques. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó a través de X que la sequía cierra el canal de Panamá, citando un trino de otro usuario que afirma que más de 200 embarcaciones están atrapadas a ambos lados de la vía fluvial del canal. El canal de Panamá, debido a que una grave sequía corta los cruces. Sin embargo, la cuenta oficial de la presidencia de Panamá en esa red social desmintió al mandatario colombiano, afirmando que el canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad.